Cae la noche y es tiempo de conectarnos con Dios. Leamos una porción de las Sagradas Escrituras y elevemos una oración a Dios. La lectura para esta noche proviene de la segunda parte del capítulo 9 del Evangelio de San Mateo a partir del versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, un magistrado vino y se arrodilló ante él y le dijo, Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y ella volverá a la vida. Jesús se levantó y lo siguió con sus discípulos. En eso, una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque pensaba, si alcanzo a tocar tan solo su manto, me sanaré. Pero Jesús se volvió a mirarla y le dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y a partir de ese momento, la mujer quedó sana. Cuando Jesús entró en la casa del magistrado, vio a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto. Y les dijo, Váyanse, porque la niña no está muerta, sino dormida. Ellos se burlaron de él. Pero luego de despedir a la gente, él entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda aquella región. Cuando Jesús salió de allí, dos ciegos lo siguieron y a gritos le decían, Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Cuando Jesús llegó a la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿Creen que pueda hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos y les dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Y los ojos de ellos fueron abiertos, pero Jesús les encargó con mucha firmeza. Asegúrense de que nadie sepa esto. Sin embargo, en cuanto ellos salieron, divulgaron la fama de él por toda aquella región. En el momento en que salían, le trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto el demonio fue expulsado, el mudo comenzó a hablar. Y la gente se asombraba y decía, nunca se ha visto nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, este expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los cegadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe cegadores a cosechar la mies. Oremos. Gracias, Padre Amante, te damos por esta palabra. Gracias, te damos por estas enseñanzas. Gracias, Padre Amante, porque tú eres el Dios que sana, el que da vista, el que abre nuestra boca, el que tiene misericordia de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y terminamos con las palabras del Salmo 4, versículo 8, que dice, En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias. Amén. Gracias.